¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya lo sabrás Solo tendrás que saber Reconocerlo Fue una tarde quemado Paseando en el bosque La vista cruzó Con la más dulce mirada Que en toda su vida Jamás conoció En ese mismo momento El hada y el mago Quisieron estar Solo los dos en el bosque Amándose siempre Y en todo lugar Y el mar que siempre existió Nos soportó Ver tanta felicidad Entre dos seres Y con su odio atajó Hasta que nada cayó En ese sueño fatal De no ser ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En su castillo pasaba las noches el mauro buscando el poder Que devolviera su hada, su amor, su mirada tan dulce que ayer Y no paró desde entonces buscando la forma de recuperar A la mujer que aquel día en medio del bosque dormí pudo amar Y hoy sabe que será amor y que tendrá Tantas para soportar aquel dormido Y hoy sabe que un día me da su dulce anda llegar Y para siempre con él se quedará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡sun! Gracias.